Hola, me llamo Giselle, hago reseñas de fragancias y les quería dar la bienvenida a mi canal. Este es un canal nuevito, así que si ya están suscriptos, muchísimas gracias por su apoyo. Y si no están suscriptos, les pediría que se suscriban, me pongan el dedito para arriba y me pongan algún comentario, porque de esa manera me van a ayudar a hacer crecer mi canal. Y si puedo hacer crecer mi canal, por supuesto, también se van a beneficiar ustedes, porque voy a poder seguir produciendo buen contenido para entretenerlas. Así que bueno, hoy estoy así, súper entusiasmada, porque tengo una fragancia por la que esperé casi un año para poder hacer la reseña, que es, chachán, uy, al revés, Le Lion de Chanel. Así que si están interesados, nos vemos al regreso de la intro. Bueno, aquí estamos con Le Lion. Esta fragancia fue lanzada en el año 2020, pertenece a la línea de Chanel, la línea de nicho de Chanel, que se llama Les Exclusives. Y bueno, como les comentaba, fue lanzada el año pasado, en el 2020, en el Medio Oriente, en los países árabes primero, y luego, bueno, todos estos meses estuvimos esperando hasta que se hiciera el lanzamiento aquí en Estados Unidos, que finalmente ocurrió alrededor, creo que fue el 10 de diciembre de este año que acaba de pasar, del 2020. ¡Feliz año! Y bueno, estoy súper entusiasmada de que voy a poder hacer este review, estoy esperando casi todo el año. La verdad, mis queridos suscriptores, o los que estén mirando, les digo que esto es una maravilla. Este perfume es exquisito, se llama Le Lion, porque Le Lion, bueno, tanto en inglés como en francés, Lyon quiere decir León, el animal, y Gabriel Chanel, su signo zodiacal era Leo, y lo que se quiso recrear con esta fragancia es la personalidad de ella, una personalidad muy radiante, muy vibrante, muy apasionada, y es lo que esta fragancia trata de enmarcar, de recrear, y la verdad que lo han logrado, pero maravillosamente. La nariz detrás de este perfume es Olivier Polch, él ha creado fragancias, pero súper famosas, entre ellas la famosa La Vie Belle de Lancôme, ha creado Flower Bomb de Victor & Rolls, creó también Queer Reluga, que es mi fragancia preferida de la casa Guerlain, y también creó Pure Poison para Dior. Es muy conocido, estas son solo unas poquitas de todas las que tiene en su portfolio, ¿verdad? Pero es una persona muy conocida, sabe lo que hace realmente, y esto es una exquisitez. Esta fragancia tiene, les voy a leer las notas, tiene limón, tiene bergamota, tiene una nota que se llama Labdanum, el Labdanum es una nota que le da a las fragancias como una cosa que parece como de cuero, normalmente es una nota muy profunda de cuero, pero en este caso no es tan profunda. Tiene ámbar, tiene patchouli, tiene vainilla, tiene sándalo y tiene almizcle. La verdad que las notas están muy, muy, muy bien mezcladas y conjugadas de forma tal de que uno no distingue una nota por encima de la otra. Si bien se puede oler todas las notas que dice que tiene, uno no nota que, digamos, que un aroma esté por encima del otro, ¿verdad? No es más fuerte en cítricos, no es más fuerte en sándalo. Está todo muy, muy bien, realmente muy bien hecho. Y eso solamente un maestro perfumer puede hacerlo, nadie más. Esto habla de la calidad de la persona que está detrás, de la nariz que está por detrás. Es una fragancia súper elegante, así como de ladylike, como se dice. Es una fragancia muy clásica a la vez, pero tiene un toque contemporáneo. Es muy clásica. Puede ser una fragancia, y va a ser yo creo, una fragancia muy clásica, pero les digo, tiene un toque así como urbano, contemporáneo, moderno, que la hace diferente. Otra cosa que tiene esta fragancia es un toque masculino. A mí, personalmente, me gustan mucho las fragancias que son femeninas, pero reconozco que cuando las fragancias tienen una nota masculina, o un toque masculino muy chiquitito, le da al perfume un carácter distinto. La eleva, la pone en otro nivel y la hace diferente. Y ese es el caso con L'Elia. Este perfume seco, es un perfume seco, es un perfume cítrico al principio, cuando uno recién se lo pone, cuando uno recién se lo aplica. Lo primero que huele son los cítricos. Eso después de 20 minutos desaparece, 30 minutos máximo, y se encuentran con una fragancia completamente lineal. Lineal, cuando una fragancia es lineal, quiere decir que la fragancia no cambia, ¿verdad? Y eso les dura entre 10 y 12 horas. A mí me ha durado 12 horas. Me lo puse 12 horas la primera vez, perdón, me lo puse la primera vez y me duró 12 horas. Y luego me lo puse otra vez y me duró 10 horas, pero me puse menos cantidad también, ¿verdad? Así que ya les digo, 12 horas fue lo que saqué la primera vez y quedé en shock. Creo que es la fragancia, en toda mi colección creo que es la que tiene más larga duración. Y les diría que, bueno, de Janelle ni qué hablar, que es la más larga. Y creo que no conozco una fragancia que dure más que esta, realmente. Es impresionante. Siempre tengan en cuenta que estoy hablando en mi piel, ¿verdad? Todos tenemos piel y pH diferentes. Pero a mí otra cosa que me gusta mucho es comparar los aromas con cosas que ustedes se pueden imaginar, con algo más tangible, ¿verdad? Porque si yo les hablo solo de notas, es como hablarle a la pared. Si uno realmente no está en la industria de la perfumería, y yo les digo, tiene una nota de labdanum o tiene nota de almizcle, es difícil que la persona realmente se pueda dar cuenta, ¿verdad? Y muchos de ustedes están aquí solamente porque les encantan los perfumes, pero, por ejemplo, o no estudiaron nada de perfumería o no entienden de perfumería, o les gustan los perfumes pero no hay grado de saber de las notas, y no les interese y les puede hasta resultar aburrido. Entonces, por eso a mí me gusta siempre hacer una comparación con cosas más tangibles. Les muestro a veces frutas, les muestro fotos de cosas que ustedes pueden imaginarse más cómo huele. En este caso, quiero usar un color, y el color que voy a usar es el dorado. Entonces les digo, si el color dorado tuviera un aroma, sería esto. Esto huele a color oro, a color dorado, no el metal. Y les digo, no el metal, porque no quiero que haya una mala interpretación, porque esta fragancia no tiene notas metálicas. Y eso es muy importante hacérselo saber, porque las notas metálicas no son para todo el mundo. Hay que tener un pH de la piel sumamente neutro para poder realmente lucir una fragancia con notas metálicas. Las notas metálicas a veces se vuelven ácidas, se vuelven... Cambian, cambian en la piel, sobre todo ácidas se vuelven. Y realmente son muy pocas las personas privilegiadas que tienen un pH tan neutro que pueden usarlas. Y por eso quería hacer la aclaración. Se los comparo con el color dorado y no el metal oro por eso, para no hacerles creer que tienen notas metálicas y que de repente alguna diga, no, entonces no lo pruebo porque a mí no me gustan las notas metálicas. ¿Me explico? Es un perfume súper cautivante, elegante, es lujoso, súper lujoso. Es un perfume como que te hace sentir poderoso, en control. Es un perfume magnífico. Creo que es el más diferente de todos los perfumes de Chanel. No tiene aldeídos además, o por lo menos yo no lo siento. Los aldeídos son notas que hacen que una fragancia sea como que parece un espumante, como una sensación como cuando uno toma agua mineral o cuando uno toma una copa de champagne o de prosecco que tiene como esas cosas burbujeantes. Bueno, los aldeídos provocan eso, hacen que uno sienta eso, pero se van muy rápidamente. En este caso, esa nota como efervescente yo creo que viene de los cítricos, que dura muy poquito. Tiene esa nota efervescente cuando uno recién se lo pone, pero como les decía, luego de unos 20 minutos, media hora, ya uno tiene una fragancia completamente lineal. No les va a cambiar y va a estar así el día entero, así 12 horas. Yo creo que si ustedes no lograran tener 12 horas de duración, yo creo que por lo menos 6 u 8 igual les van a poder sacar. Es muy larga duración. El perfume está creado en base a la fuerza, está representando la fuerza, pero no es una fragancia fuerte como que le den una bofetada, ¿no? Es una fragancia fuerte por la presencia, por lo que implica, pero no es una cosa que uno tenga que poner la cara para el otro lado de fuerte que es. Espero que me puedan entender lo que quiero decir. Es espectacular, es balsámica, es como amaderada. Tiene, ya les digo, tiene una nota que se llama Labdanum, que es para recrear el cuero. Tiene una cosa como leve de cuero. No obstante, no es una fragancia que uno diga, ah, huele a cuero. Y se los digo porque el cuero es una nota que a mucha gente no le gusta, especialmente si no están acostumbrados a ese tipo de perfumes. A mí personalmente me encantan. Tengo varios en mi colección que tienen cuero en la composición. Y por eso les puedo decir, reconozco la nota de cuero enseguida. Este perfume no es un perfume de cuero, al punto que si no les gusta el cuero en perfumería, igual les puede encantar este perfume. Por eso les quiero hacer la aclaración. Chanel Les Exclusives tiene un perfume que se llama Queer de Russie, Cuero de Rusia. Ese sí, es espectacular también, pero es cuero. Es como sentarse en el sillón del cuero italiano más caro que hay, con una chaqueta de cuero. Pero bueno, eso es el perfume de cuero de Rusia de la misma colección que este. Este no es ni cerca de eso. Por eso les aclaraba, aunque no les guste el cuero, les puede llegar a encantar este perfume. Es un perfume así súper radiante, como... Es misterioso. Es un perfume para toda ocasión, se los voy a decir. Esto lo pueden usar para trabajar si no se ponen demasiado. A mí no me serviría porque yo sé disponerme mucho. A mí eso de sac-sac no me va, pero reconozco que se puede. Se puede hacerlo. Se puede hacer. Y si se ponen solo dos o tres máximo sprays, sí lo pueden usar para una oficina. Y ni que hablar, que es un perfume por usar todo el año, para el día, para la noche. Lo pueden usar, ya les digo, desde el trabajo hasta eventos en una galería de arte. Para una, por ejemplo, una reunión de trabajo. Sin problema, lo pueden usar perfectamente. No es un perfume, por ejemplo, como para ir a una disco, a un pub o a un club, digamos. No, no es para eso. Pero es un perfume que definitivamente sí se puede usar para, bueno, para muchos tipos de ocasiones. Sé que están comparando este perfume con el perfume Charimar de Guerlain, que es un perfume clásico de antaño. No tiene absolutamente nada que ver. Y se los digo porque no quiero que de repente no lo vayan a probar, porque este perfume es exquisito. No me gustaría que se priven de conocer esta belleza porque no les gusta el Charimar, por ejemplo. Entiendo por dónde viene lo de la comparación. Entiendo que la comparación puede venir por, porque, bueno, Charimar es un perfume clásico, muy ladylike, muy elegante, pero todas características que Le Lion también tiene. No obstante, Le Lion es un perfume mucho más moderno. Sí es clásico, pero tiene un toque moderno. Les diré que es, por eso es uno de los más diferentes de Chanel. Todos los perfumes de Chanel tienen ese ADN como un poquito old school, si se quiere. Y los aldeídos, que ya les digo, a mí me encanta. El Chanel número 5 sigue siendo el perfume más vendido en el mundo hoy en día. Sin dudas, sigue siendo así. No lo digo yo, eso es un dato. Este, y bueno, ya les digo, este es un poco diferente en cuanto a que no, perdón, uno no tiene los aldeídos y no tiene esa cosa como de old school. Al contrario, esto es un perfume... Este es un perfume muy, muy moderno. Y bueno, ya les digo, el más moderno de la línea, al punto que no parece siquiera un perfume de Chanel. Bueno, y para terminar, les digo, este es un perfume así, totalmente cautivante, es absolutamente exquisito. Esto, como les dije al principio, es de muy, muy, muy larga duración. El sillage, que es la estela que deja, es por arriba del promedio. No les podría decir es un espectáculo, pero es significativamente arriba del promedio. Y lo que es la proyección, que es lo que la gente le siente a uno, no necesariamente el caminar, pero sí, sí se aproximan. Lo que es la proyección es brutal también. Les diría que es 8, 9 sobre 10. Me lo pongo aquí y se puede sentir casi que en el cuarto de al lado, ¿no? Así que bueno, queridos suscriptores o viewers, les agradezco mucho que hayan aguantado hasta el final. Espero les haya gustado mi reseña. Si son nuevos, como les dije al principio, por favor, consigan suscribirse y darme un dedito para arriba. Déjenme un comentario abajo y háganle clic a la campanita. De esa manera no se van a perder ninguno de mis videos. Y además me van a ayudar a mí a acercarse a mi canal y de esa manera voy a poder seguir haciendo más contenido para ustedes. Acuérdense, este es un canal nuevito y su apoyo significa todo para mí. Así que muchísimas gracias y que estén bien. ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias!